Lo han matado, han crucificado, yo sobre su cruz un prisionero amarrado Siento lo ha llamado, un poder estado, siento que es el paga por lo que no ha robado Faris, 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 fariseos, que acaben con Jesús grita barba El estar superior del cerebro, inhalo el humo, esto lo celebro Contro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción ¡Suscríbete al canal!